y vamos a darle con Tokio se va a poner esto bastante bastante bueno y como les decíamos vamos a entrar con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador porque situación lo que comenta el presidente de la república es es algo que tenemos que estar cuidando es algo que hay que estar revisando porque lo dices de esa manera Enrique porque hay que estar pendientes si me lo permiten el presidente de la república digo porque hay que estar cuidando por toda la gama de malinformación o desinformación que están dando el presidente de la república este fin de semana fue con la doctora Claudia Shemov estuvieron en Veracruz y nada más y nada menos que para qué pues para dar el banderazo inicial de esto que se llama nada más y nada menos dos bocas no porque vaya a iniciar a trabajar esto es lo que queremos aclarar sino porque ahora sí se está produciendo está arrancando a tope dos bocas y esa parte por parte del presidente de la república y del proyecto de dos bocas no tiene desperdicio un proyecto que fue bastante bastante golpeado vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador ya ayer esa refinería produjo el 10 por ciento de toda la gasolina que consumimos diariamente y yo espero que en una semana en 15 días va a estar produciendo el 20 por ciento de toda la gasolina que consumimos en el país esa refinería fue algo muy importante porque se hizo en muy poco tiempo con costos bajos no se hace una refinería en ese tiempo y con ese precio con esa inversión con ese costo en ningún lugar del mundo y habían transcurrido 34 años sin que se hiciera una nueva refinería en el país todo el periodo neoliberal o neoporfirista decidieron los tecnócratas corruptos vender petróleo crudo vender materia prima y comprar las gasolinas es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja lo comenta muy bien el presidente de la república y qué bueno que lo hace notar porque ah nada más habló de la refinería y empezamos a escuchar todas las barbaries por parte de la gente de oposición si alguien revisó redes sociales empezábamos a ver este famosísimo meme de ya está 10 pesos la gasolina Chairo y en verdad es muy triste ver a la gente de oposición estando o intentando golpetear con esto son penosos en esa parte híjole con todo respeto pero da siempre reitero dan pena ajena y lo que comenta el presidente de la república no tiene desperdicio aparte de que Helga se está luciendo en estos momentos allá de fondo y lo comenta muy bien al final de cuentas fue tiempo récord que si en fechas de repente hubo una situación que si Rosión Ale un día dijo una fecha y se había equivocado y la quisieron estar golpeteando con eso aún el tiempo en el que está produciendo la gasolina Dos Bocas no tiene desperdicio es un tiempazo completamente por más que quieran decir que es mentira o que quieran manchar esta situación la gente de oposición reitero es un tiempazo tiempazo lo que estamos teniendo en estos momentos a la gente de oposición ¿por qué le molesta? porque se está dando resultados porque Dos Bocas es un monstruo y han empezado a querer sacar datos que no tienen contexto ¿por qué? es que Dos Bocas va a costar lo triple de lo que se había presupuestado y aquí empezamos con este golpeteo absurdo y tonto nada más cabe recalcar aquí algo cuando Dos Bocas iniciaba no se contemplaba tener la coquizadora ni el monstruo que iba a ser Dos Bocas ¿ok? se contempló hacerla con la coquizadora y que el monstruo creciera de esa manera posterior a lo que ya se había dicho que se iba a invertir por eso es que Dos Bocas que para quien lo conozca esté cerca o vive cerca va a entender cuando les digo que es una completa ciudad si alguien conoce también lo que es Coatzacoalcos va a entender lo que uno les dice son monstruos de espacios monstruos y esto esto se tiene que dimensionar entonces para que un proyecto de este estilo pueda salir en marcha hay veces que este tipo de lugares aparte de construirse se tienen que hacer pruebas y esas pruebas inclusive pueden llegar a tardar años así es profe lo dice muy bien son ciudades para quienes conocimos Dos Bocas para quien ha pasado por Coatzacoalcos para quien ha ido de Tabasco a la Ciudad de México a Puebla a Veracruz y que tiene que pasar ahí por Coatzacoalcos sabe a qué me refiero donde está en la carretera y ve a los lados ve todo lo que es todo lo que es la industria petrolera que está ahí alrededor en Coatzacoalcos entonces es para darnos una dimensión al respecto de esta situación ¿por qué? porque la gente de oposición aparte de ser con todo respeto muy ignorante dimensiona de una forma donde no sé si es a propósito ser bobo o buscan serlo como si fuera ahorita que están las olimpiadas como si fueran a participar en deporte olímpico y no no es la cuestión de venirlos a ofender porque sí no es el comportamiento que ellos tienen lo digo de esa manera para aclarar aquí algo y para aclararlo también por ejemplo a los alumnos que como ustedes saben que uno es profesor también los ven vamos a dimensionar un poquito esto cuando se tiene un proyecto de ese estilo hay que trabajar lo que se llaman los procesos y los subprocesos y cada uno de ellos se tiene que revisar y se tiene que validar ahorita no recuerdo el número exacto pero es una dimensión impresionante la cantidad de subprocesos que ya le haya dicho Rocío Nale ya con el presidente de la república en una ocasión y estar validando y estar revisando cada uno de ellos que no están exentos a tener que ajustar calibrar para decirlo a grandes rasgos y la otra hacer cambios en caso de que sean necesarios cuando no se cuando se tiene que revisar eso en un proceso que va paso a pasito en algo que es prácticamente una ciudad se vuelve torpe que te digan ya está y todavía es hoy y no es refina todo ese tipo de gente que intentas hacerse pasar como la intelectual acaba como estúpida al momento de hacer ese tipo de cuestiones es boba es torpe es como decirte acabo de comprar voy a hacer una fiesta patronal y acabo de comprar tres puercos voy a matar esos puercos porque voy a hacer carnitas y apenas acaban de llegar los puercos y pasado acabas de afilar el cuchillo y pasados los 15 minutos te dijeron no están los puercos a qué hora van a estar Chairo a qué hora las carnitas como si no se tuviera que cocinar como si no hay un proceso de preparación o sea estorpe la situación es como traerte el acero traerte el plástico y decirte con todo esto se puede armar un carro y dónde está el carro Chairo es la misma situación es desconocer completamente y la otra cuando se desconoce pues no queda otra cosa mejor que preguntar o poder empaparse de la situación y es lo que le ha sucedido a la gente de oposición oye que puede tardar un poco más se tiene un proceso a lo mejor de hacer pruebas de un año hay cosas que de repente salen inesperadas pues bueno a lo mejor tardó un poco más año y medio pero si la refinería para sacar esta producción completa tardó ocho meses más pero va a producir cuál es el problema quiero hacer la comparación como con el el famoso telescopio el Hubble cuando recién salió el Hubble era un error tuvieron que se tuvo que ir a hacer la corrección al Hubble que les costó una lana pero esa corrección les ha permitido tener un telescopio impresionante pues es lo mismo es lo mismo que está sucediendo entonces tenemos que dimensionar no ser torpes y con todo respeto para la gente de oposición no sean torpes al momento de intentar golpetear hay cosas que inclusive podrían cuestionar de la cuarta transformación que no sean datos absurdos como la parte de la refinería y que la refinería esté con el 10% ya salieron los comentócratas idiotas ya saben el grupo de paleros bobos Mario Di Constanzo alguien que quiere llamar la atención como el hijo de Pedro Ferriz que solamente publica puras pendejadas porque no tiene nada con que golpetear es un personaje muy pequeño y ambos personajes ya empezaron con lo del 10% Chairos o si el peso ya está ahorita casi en 20 cuando en verdad no se dimensiona y luego algunos de ellos hablan y dicen conocer esa parte de la economía entonces es bobo es absurdo el comportamiento de estos personajes bien por la planta bien por dos bocas que se espera que esté llevando ahorita el 10% después el 20% e ir llevando la capacidad que tiene terminar las coquizadoras que recuerden que también va a haber una segunda coquizadora y que eso va a poder permitir entonces todo ese petróleo pesado ok ese combustóleo pasar ese combustóleo para poder después hacerlo gasolina sin ningún problema perfecto esa es la ventaja de las coquizadoras y también tiene una ventaja porque si tienes que comprar algún petróleo por fuera te permite tener en la planta coquizadora cómo hacer la separación y hacer la refinación entonces vas a tener material que inclusive para más adelante tienes un producto refinado ya después estaremos comentando hay algo que me llama mucho la situación comentó la doctora Claudia Schembaum al respecto sobre refinería eso lo vamos a platicar en reporte audio pero no solamente eso es interesante porque tiene que haber proyectos en México más adelante o tiene que trabajar esa inversión para poder hacer investigación en aguas profundas es un reto grande que tienen los siguientes gobiernos porque ya hay mucho donde investigar y hay mucho donde todavía poder sacar petróleo ahí en aguas profundas y eso permitiría poder ganar y llevar una gama de reservas impresionantes perdón y no solo la gama de reservas sino seguir trabajando con esta parte del petróleo que como aquí lo he dicho y seguiré insistiendo el petróleo se seguirá trabajando en el mundo por lo menos unos 80 o 100 años más la transición energética tal vez nos tarde unos 30 40 años pero o a lo mejor está un poco más para que se empiece a estabilizar la transición en el mundo pero como unos 50 años pero esto todavía es un proceso que va a tardar esto es algo que va para largo entonces pues ardan fachos ya se produce el 10% en dos bocas de todo lo que se consume se va a producir el 20 y poco a poco se va a dejar de consumir se va a dejar de importar esa gasolina lo cual me parece fantástico antes de movernos a otro tema saludar a mi estimada Divina Kitty María Corzán Pablo Varela les mando un abrazo muy grande espero se encuentren muy bien profesora Leticia Franzoni Roberto Peña para ti para Pili les mando un abrazo muy grande espero se encuentren de maravilla mi estimada Joana espero que te encuentres muy bien Rafa Hernández como estamos abrazote enorme para ti para toda la audiencia que va llegando mi estimado Destiny como estamos carnalazo Divina Kitty te mando un abrazo enorme gracias por estar por acá queridísima mi mina abrazo enorme si lo estaremos platicando porque ya había propuesto inclusive la propia Rocío Nale que se debería hacer otra refinería pero habría que ver los datos porque les quiero compartir algo que nos habían comentado y que ahorita sale sale a colación no he tenido más información al respecto pero que nos llamó mucho la atención pero ese tema lo traemos trabajado para poder desglosar en reporte audio en estudio 04 en un ratito más si me lo permiten ahí lo desglosamos mi estimado Santiago te mando un abrazote enorme así es este es el punto este es el punto yo tengo entendido mi estimado profe dice 30 mil millones de barriles hay en aguas profundas 56% de las reservas de MX de México perdón yo tengo entendido que inclusive son más profe tengo entendido que inclusive son más que hay una gama impresionante porque esas son más o menos como las estimadas por decirlo así y todavía hay unos puntos en donde se cree que se puede obtener más pero es en aguas profundas y lo que dice es cierto entonces por eso lo de la otra refinería creo que podría ir junto con pegado cuando se empiecen a hacer estos proyectos y se empiecen a revisar habría que habría que estarlo checando me llama la atención y se parece interesante y bueno como dijo hay que porque me llamó la atención lo que dijo la doctora que se van a estabilizar o bueno se van a optimizar las otras sí bueno le comparto profe y los números las estimaciones que tienen que estar ahí en esos números tienen que ser no voy a decir comprobadas pero sí de lo estudiado de lo que se puede conocer hay otros puntos todavía donde tienen que estimar hay muchos puntos en aguas profundas en donde se tiene que estimar y no hay todavía números e inclusive hay dos puntos esenciales si no me equivoco uno no me acuerdo es más creo que uno no me acuerdo si era Chiapas y el otro era en Tabasco si no mal recuerdo en donde son este sí el recurso prospectivo pero ya son de los que vienen con el estudio hay lugares donde no hay estudio donde se cree que hay dos reservas grandísimas enormes es más hay unos puntos que son reservas que no sean que se tienen y que todavía no se han verificado por eso me llama mucho la atención es más esto lo comentó Andrés Manuel este muy al inicio del sexenio ¿se acuerdan profe? sí ese es el punto profe exactamente ese es el punto es más mire qué bueno que lo sacó a colación profe rápidamente ¿se acuerdan que muy al inicio del sexenio Andrés Manuel habló que no se iba a investigar en aguas profundas y previo a hacerlo de la refinería se hablaba de cómo se iba a trabajar con estos puntos donde se tenían acuerdos donde se habían dado las concesiones para poder revisar estos ¿cómo se llama? la extracción que recuerdan que se habían dado creo que como 400 un número muy grande y solamente creo que cuatro son los únicos que se estaban realizando y los demás estaban completamente parados entonces a muchos de ellos que están completamente que se habían dado algunos de ellos tienen una estimación que incluso puede ser más alta de lo que se creía entonces del barrido que se tiene ahí hay una estimación que son estos los de recurso prospectivo pero pero hay otros puntos donde también se han venido encontrando de hecho recientemente el presidente de la república comentó que había unos puntos que se habían encontrado pero que todavía no tenían números y les hablo recientemente que fue en estos primeros seis meses del año si no mal recuerdo entonces hay hay varios y tengo entendido por compañeros que se dedicaban a estar allá en plataformas donde dice que contamos con una reserva muy grande y que no estamos explorando nada en reservas de aguas perdón en aguas profundas y que ahí tenemos un madral de petróleo que la estimación que ya habían tenido antes era altísima al respecto por eso habían dado esas 400 concesiones porque ahí va a venir un billetote para todas esas pinches empresas entonces nadie le quiere meter la lana lo quieren tener todo gratis porque de hecho muchas de esas empresas que no quisieron pegarle ahí es porque no querían invertirle querían que México le invertiera lo más que pudiera en ellos en eso y que ellos prácticamente pagaban una Bicoc ese fue un problema muy grande es más no sé si se acuerdan hasta hace tiempo cuando fue creo que fue con Peña Nieto un problema de unas plataformas que eran españolas entonces ahí está ahí hay todavía bastante de lo que conocemos nos dicen que hay mucho es más yo le comparto a mí me habían dicho que por lo menos salió un 63% y se lo digo ya de hace tiempo si exactamente profe exactamente por eso insisto que hay por lo menos de un 80 a 100 años con lo que hay en aguas profundas es más si me lo permite yo creo que hasta hay más yo creo que hasta hay más porque también en la parte terrestre hay puntos que todavía no se han revisado y también hay petróleo o que se tiene idea y que todavía no se ha perforado es más con Andrés Manuel recuerden que hasta se encontró un punto que creo que ya se está trabajando entonces si hay bastante si hay bastante por eso cuando hablan del petróleo y aquí bueno ya que lo sacamos déjenme tocar un poquito el tema rápidamente ahí es donde no sé si la doctora Claudia Sheinbaum dice ahorita lo que ya tengo prefiero revisarlo lo que ya tengo optimizarlo y más adelante tener esta este recurso esta investigación e ir sacando ese petróleo y para ese proyecto entonces si meter la otra refinería y que una vez porque se requeriría otra refinería si todo ese petróleo el de aguas profundas sale forzosamente y otra como del tamaño de dos bocas así es es correcto es correcto es por lo menos tener un centenario más de estar con el petróleo en lo que se ocupa en lo que en lo que se trabajan dos cosas porque hay una situación que se llama el petróleo sintético y la otra que es el que se sigue estudiando lo del petróleo sintético ya lleva años al respecto eso y hay otro se me fue otro proyecto cuando me acuerdo perdón se me acaba de ir pero ese de petróleo sintético está ahí presente y hay otro ahí no me acuerdo cómo se llama y lo que se está buscando es que con esos dos proyectos que es una parte de de lo que es la la sustitución de todo lo que viene con el con el petróleo la sustitución de cómo lo podemos hacer en las formas bio por eso anda mucho los de energías verdes y todo este show porque sustituir el petróleo desde hace mucho tiempo con situaciones bio ha sido importante en los textiles por ejemplo les pongo un dato una de las posibles sustituciones que México ya hacía era hacer ropa o textil con planta de marihuana que es una planta muy resistente por cierto y que es una ropa muy resistente de hecho hay que recordar que dentro de todo el proceso que se tuvo hasta para la parte de la expropiación petrolera y para que se hiciera todo este show era no permitir que México tuviera empezar a tener fuerza ni con eso ni con el NQ en el país porque estarían pegándole a toda la parte algodonera del sur de los Estados Unidos en esos momentos eso fue también uno de los shows de hecho lo dice muy bien transición energética sin petróleo es imposible lo dice perfectamente es algo que de repente la gente de oposición no dimensiona la otra es esta producción los este lo que son los el metano para producir gas el único problema es que es una hay una fuga es un alto contaminante en lo que es capa de ozono y hay muy pocos sistemas para para la parte del metano que sean efectivos a gran escala hasta donde tengo entendido igual ya estoy retrasado en ese tema pero hasta donde yo tenía entendido no había todavía sistemas a gran escala buenos para la parte del metano pero hay lugares y poblaciones donde ya tienen ese gas metano se hacen unas excavaciones profundas bueno no profundas grandes y ahí se trabaja con estos lodos así es el metano es 10 veces más efecto gas invernadero yo siempre se los pongo a los alumnos con que si esto es lo que necesitas para hacer efecto invernadero con el metano requieres esto o menos es una capa muy delgado para ello mi estimado Abse abrazote enorme no y en serio y México era muy bueno para hacer eso muy muy bueno para hacer eso y lo pararon pararon esas esa textil que quería ir que quería ir saliendo en esos tiempos a principios de siglo de hecho era como desde 1910 y nunca le quisieron dar fuerza de hecho hay esa es una ventaja que se puede ocupar también ese gas metano y que ese gas metano se puede producir y se puede producir para terminar con esto con esto que les digo son unas es un hueco muy grande tapas muy grandes y se pone ahí hojas y se ponen estos lodos como de pantano y ahí se permite porque tiene todo un show de trabajar para que estén las bacterias que se llaman metanogénicas entonces ellas van produciendo un gas que se extrae ese gas y ese gas es el metano entre los gases que tienen es el gas metano vamos a decirlo así se separa por no decirlo se filtra se separa y de allá hay comunidades que permiten en porciones pequeñas poder tener el gas para cocinar para bañarse y es un gas que ellos producen con este es más alguien en África ya también lo intentó hacer lo hizo y le quitaron eso las guerrillas que paga Estados Unidos y le quitaron estas situaciones del gas que estaban haciendo para la gente de hecho con esa extracción en otras partes del mundo se podría hacer podrían tener gas sin ningún problema los cultivos podrían dejar sin ningún problema ese gas que ellos requieren el gas metano el problema es tenerlo en grandes cantidades es más mire profe no sé si a usted le tocó escucharlo en ciencias pero se dice que para que en el mundo en verdad el petróleo se vaya completamente o sea que que no tengamos petróleo por lo menos tendrían que pasar van a pasar como unos 200 años más por las reservas que tienen otros personajes como en el caso de Rusia entonces si se ve difícil y no solamente de petróleo sino de gas las reservas que tienen son brutales pero brutales completamente e incluso aquí en América Latina México y Venezuela todavía podrán tener más mi estimado APSE está el motor de hidrógeno está el de alcohol de caña bueno el de alcohol de caña ya existe y es un motor que va con alcohol y gasolina lo trabajan mucho en Brasil de hecho los carros que venían por ejemplo los Pointer que tenía Volkswagen que venían de Brasil tenían una adaptación de quitarles ese sistema dual para que trabajaran con gasolina y con alcohol con el biotanol ese famoso biocombustible y de hecho es una opción de ocupar en algunas partes ese biocombustible es una opción completamente y que la gasolina si la ocupes pero que prácticamente solo sea para la mañana o para la tarde que tengas un tanque que te reserve unos litros de gasolina y que después lo tengas con los litros de alcohol y que trabajes con ese biotanol ese es un ejemplo principalmente para las zonas más cálidas para las zonas donde se se congela más no sé cómo sea el motor que hizo tu compañero mi estimado APSE pero se buscaba tener un motor que pudiera trabajar para eso es el anticongelante para lo que es abatir ahorita no recuerdo cómo se llama la ley física profe si me recuerda profe Santiago que ustedes el buenazo en eso abates con el anticongelante tanto la congelación como la evaporación y eso podría permitirlo también en zonas muy mucho más frías eso es lo que se estaba buscando ahí creo que la gasolina tenía mejores puntos que el alcohol por eso es que en algunas partes del mundo principalmente en los nortes no se ha ocupado pero por ejemplo Brasil que hay unas zonas en el sur donde se puede ocupar y los fríos también son sabrosos así es esa es la situación porque saben ellos saben perfectamente que ellos se van a quedar sin petróleo antes que otros y en América Latina quien va a tener el petróleo va a ser el líder del petróleo va a ser Venezuela de hecho no les conviene ni siquiera que Venezuela sea fuerte que bueno que lo comentas mi queridísima Nery te mando un besote y un abrazote el ah mira ahí está en lancha queda perfecto así es y están los de hidrógeno y que ya se encontró de una manera no sé si era con el goldeno no era fosgeno que permitía poder hacer más barato el crear ese motor vienen varios vienen varios hay unos hasta de reservas de para hacer unos de reservas como de baterías de energía que todavía no han querido ocupar por el problema que tienen para estabilizarlos pero son unas baterías de energía como de plasma y tardura podrías hacerte un recorrido de por ejemplo la ciudad de México a Monterrey sin broncas con esa generación de energía y cargarlas prácticamente es muy poco ya tiene años que eso salió pero tenían problemas para estabilizar esas como baterías no tiene desperdicio Juan Martínez te mando un abrazo muy grande Raulito abrazote enorme si ese güey se va a sentir carro de alcohol y va a trabajar de esa manera maestro José Ramírez hasta Puerto Rico le mando un abrazo muy grande entonces bueno que bueno que nos desglosamos un poquito este tema porque no tiene desperdicio por la importancia la importancia que es tener profesora Laura Olivia abrazote enorme la importancia que es tener ahorita dos bocas de repente la oposición no dimensiona pero el tener dos bocas nos va a permitir que al rato entre más nosotros duremos porque creo que con esto podríamos permitir tenernos petróleo para no ser de los acabar siendo de los 15 países que tengan petróleo todavía en unos años más eso es importantísimo creo que ahorita somos 28 ya nada somos 20 algo así de países que pueden producir petróleo que tienen ese petróleo y ese gas y eso esos energéticos recuerden que los energéticos están arriba de los farmacéuticos y los farmacéuticos dejan mucho dinero a nivel mundial imagínense los energéticos porque creen que estas peleas y lo que decía Nelly ahorita muy cierto porque creen lo que está haciendo Estados Unidos entonces hay que tener mucho cuidado con esto y la importancia de dos bocas por eso no lo podemos demeritar con las palabras que tiene la fachice por eso hay que golpear esas palabras no por estar en contra de ellos sino porque lo que dicen reitero no permite dimensionar el crecimiento que va a tener este país ahí hay otros planes que pueda tener México para más adelante y el mundo que no tienen desperdicio Claudia te mando un abrazo muy grande mi estimado Rogelio que gusto leerte canijo abrazote enorme donde andas canijo andas en Oakland ah ya 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 perdón te leí mal abrazo hasta Oakland abrazo hasta Oregon o sea que andas andas recorriendo por ahí Rogelio toda la costa oeste hombre los panoramas que no te tocan ver mi estimado Rogelio abrazote enorme mi estimado Rogelio y ahí vas a tachar un cafecito unos panquecitos allá a la tierra de Nike a Portland Oregon ahí donde es la parte dicen la ciudad más socialista de los Estados Unidos ahora sí si me lo permiten vamos a darle y qué bueno que también sacó esa parte del tema a profesor Santiago eso es importantísimo porque si me lo permiten al rato tenemos que tocar por lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum también en Estudio 04 es un tema muy interesante está la máquina perfecta que es con la de la batería que les decía y me imagino que estás hablando en este según yo estamos hablando de lo de la máquina perfecta bueno era la que intentaba con lo que les comentaba de las de batería de plasma ya tienen mucho tiempo y voy a investigarlo porque ya cuando estaba en la carrera que ya se hablaba de ello y lo revisamos de hecho mi estimada Guadalupe Baldovino te mando un abrazote enorme dice sí ese es un punto y qué bueno que lo dices que les molesta porque no se van a poder enriquecer con ella la gallina del huevo como lo decía el profe Santiago desde hace rato es muy cierto es muy cierto y por cierto no olviden que vamos a estar al rato en la noche y se va a poner bueno con el buen Percy a Isabel te mando un abrazote enorme así le dicen mi estimado Rogelio es más tuvieron que tener un permiso de la MLS para que la gente que estaba que va a apoyar al Portland a los Timbers de Portland pueda tener pancartas con situaciones políticas o incluso hasta con banderas de Palestina para que te des una idea de por qué le llaman así eso es una forma muy común a lo mejor la ves y dices bueno no es tan desestible es un poco más light profe Santiago gracias gracias por la creación ahí está efectivamente gracias profe Peludos 369 abrazo te dice los chinos van a la vanguardia para construir reactores termonucleares la generación de energía será ilimitada y a muy bajo costo además de casi nula contaminación esto que comentas es muy cierto de hecho no he sacado porque no he podido hacer las las diapositivas y ahí lo comento como China va a cambiar de tener la producción de carbón a producción termonuclear y hay algo bien importante esto que comentas Peludos es muy cierto va a cambiar esa producción de energía y van a exponer Estados Unidos que no presenta ningún cambio al respecto y se van a dar cuenta como Estados Unidos produce en la contaminación global cerca del 28% de la contaminación global aproximadamente entonces no va a tener desperdicio en verdad se va a poner bastante bueno exactamente es la la utópica el la máquina perfecta efectivamente porque siempre hay pérdidas efectivamente profe mi estimada Sonia te mando un abrazote enorme solamente que en esa máquina que le comento profe el la parte de la energía o sea tiene una optimización de la energía que se ocupa reitero déjenme buscar el artículo y hasta se lo mando que me llama mucho la atención porque efectivamente no es máquina perfecta pero permitiría que la energía que se ocupe tenga pocas pérdidas y se optimice es maravilloso es con una batería como de plasma no sé si la llevo a escuchar esa profe pues si me lo permiten ahorita que se puso ya bueno esto de la práctica ya que con el profe que es experto en esto todavía mucho mejor eso es lo bonito de este chat con todos los compañeros que está acá yo creo que sí y lo dices muy bien y lo dices muy bien yo creo que en muchas situaciones ya quedó obsoleta en bastantes cosas de desarrollo porque occidente ya perdió mucho poder con respecto a oriente por eso los chinos tienen tanta fuerza por eso irán se está convirtiendo en la potencia que se está convirtiendo también lo mismo podemos ver con la india con china el crecimiento que tienen es interesante pues si me lo permiten vamos a cerrar el tema aquí porque esta discusión se puede llevar bastante pero tenemos que tocar otros la vamos a continuar si me lo permiten en estudio en estudio 04 al ratito porque se va a poner bastante bastante bueno vámonos con otro tema también con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador porque la mañanera no tuvo desperdicio si me lo permiten vámonos con cortinillas ¡Suscríbete al canal!